De 8 y 36, o sea 40 minutos. 40 minutos nos demoramos desde la quinta hasta Casa de la Esquerra del Otoño, 10 de enero del 2015. Seguimos con este recorrido y esta activación de la Sagrada Montaña Azul desde Cali para el Mundo. Aquí observamos la parte más alta de lo que es el Parque Nacional Los Barallones. Sí, aquí estamos alrededor de 4.700 metros en estos cerros que se ven aquí. Y acá estamos en el otoño, esta es la escuela del otoño donde pasó la nave. La nave que se registró, que se grabó. La nave pasa encima exactamente de la escuela. Ahí está el mirador para ver a Cali. Estamos más alrededor de unos 1.800, creo que estamos, José, ¿cierto? Más o menos 1.800, estamos aquí, ¿no? 1.700, 1.800, ¿cierto? De aquí sigue una caminata, miren, vamos acá para que nos escuchemos todos, ¿listo? Miren, de aquí va una caminata hasta la finca, allá en la finca, en Santa Ana. Mi primo Cristian, que es un niño que estudia acá, y Angie, ellos mis primos. Ellos, ellos todos los días, se vienen desde la finca, ponganle cuidado, son niños, niños, miren. Salen a las 6 de la mañana y tienen que estar aquí en 20 minutos. Seguimos el recorrido en este momento, todavía se observa una vía, una trocha, importante para llegar al santuario, a la montaña sagrada azul. Vamos subiendo en este momento, vamos haciendo el recorrido, campo traviesa, nivel 2, una caminata ecológica, nivel 2 más o menos. Y vamos a hacer la finca, el Perio de Santa Ana, acá de la vereda del otoño, la sagrada montaña azul. En este paso, de aquí en adelante, vamos a pasar a través de unos árboles, a través de unos símbolos, que son como diferentes cámaras de lo que va a ser el LAS RAM. Que con el tiempo, hacia adelante, vamos a llegar a anclar acá, ¿sí? Hay algunos puntos, que son de referencia, ¿sí? Hay árboles, hay árboles muy grandes, que representan ese punto energético, se aprecia los elementales, una mariposa que es una guardiana, ¿sí? La mariposa amorfo, es una mariposa grande, azul, que pasa por acá a veces. Y luego, llegamos a lo que es, a tener una vista panorámica de lo que es el cerro, el trueno, el cerro del águila, y todo lo que es el cañón del río Pance. Inclusive, podemos, a veces, apreciar Pico del Oro. Y ahí seguimos, hacemos un descenso largo, unos minutos, y llegamos a un filo donde ya se aprecia la casa, el Perio de Santa Ana, hasta donde vamos a llegar. ¿Cierto? Seguimos en el recorrido, hoy es 10 de enero del 2015, caminata ecológica en los barallones de Cali, medios barallones, nivel 1, 2, nivel 2, lugar sagrado, la sagrada montaña azul. En este momento, sigo en el recorrido hacia adelante, como el indio, lo va adelante, punta de flecha. Y lo que vamos a ver en este momento es todo el cañón del río Pance. Hay cierta neblina, cierta bruma, pero en este momento aprecio lo que es el cerro Trueno, bueno, también está nublado. Allá sería el cañón del río Pance. Y nuestros comandantes, aquí vienen. ¿Cómo va, Luz? Bien. ¿Excelente? Excelente. ¿Cómo va, Nata? Súper. ¿Qué sentiste en este recorrido? ¿Qué se ve como sentiste? Bien hermoso, ¿no? Sí. ¿Y ahora toca esa trulla? Es pedacito, no, pero ahora no, por aquí. Ahorita vamos a descolidar por allí. Eso viene el recorrido. Ya vamos a tomar en este momento un acceso, una colina bastante empinada. Son más o menos alrededor de 50 metros. Y aquí vamos a experimentar a nivel espiritual el disolver esas propias cargas, ¿sí? Y tener toda esa fuerza de voluntad para llegar a sus cargas y disolverlas. Aquí les decía, recanalicen un poquitico y vamos de una, miren, hasta allí. Siempre empinado, ahí les va a sacar pierna un poquitico. Son 20, 50 metros. Como siempre el comandante no es el que manda, ¿no? Yo me voy adelante porque si quiero mandar, tengo que mandar pero adelante. No mandando sino comandando. Después de mischas cargas, yo me voy adelante. Cuesta Humanamente cuesta Se siente el cansancio Pero no Es imposible No es imposible Llegar a la sabrada montaña azul No es imposible No es imposible Vamos, arriba, arriba Ya llegué, ya llegué Nos vamos ubicando aquí Todos con la mirada de la casa Hasta allá vamos Sí Eso es suavecito, Luz No te preocupes Se siente, se siente el cansancio Y ese cansancio les digo que representa Cargas Cargas Y cargas Ese cansancio es eso Y este ejercicio es para disolver esas cargas Esa es la casa José, mira Para que mires el predio Mira Todo el robleal negro Que lo mismo lo dijo Celis En Parque Nacional Lo dijo ayer Dijo Es la extensión de robleal negro Más importante de Colombia Todo eso que es allá arriba Donde está la nube José Todo eso Allá arriba en los frondos Está una de las cascadas más hermosas Allá adentro Antonio Antonio Farallones 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 Faro de los leones Farallones 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 ese es el mantra sánscrito que se le canta a esta montaña Nata los ashran o los templos tienen diferentes cámaras una de las primeras cámaras va a ser aquí que es una cámara en un templo espiritual donde ustedes van a encontrarse con ustedes hasta hay veces que hacen retiros de un año como en Egipto, como en la India yo voy a montar ese ashran aquí en Colombia sagrado, narran un mensaje que se entregó y acá es una cámara se va a hacer una maloca para que las personas se queden adentro en esta cascara, allá adentro se meten solas contemplándose ellas mismas en este fenómeno con los ojos cerrados que vivan solas hasta que se conecten con este lugar vamos muy despacio vamos adentro ¿por qué? por el ocho pues pues esa pusiera nace solo ¿está más blanca? y yo sentí respira su punto y yo sentí vamos a decir creo que las maletas que no tienen y yo sentí hubo aztán vamos a decir que las maletas le das maletas lo que fuera la salода la y me хочу Llegamos a otra de las cámaras, a otra de las cámaras. Etéricas del Ashran de la Sagrada Montaña Azul, Farallones Cali. Farallones 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 La multa, vengan, vamos a limpiar, vamos a limpiar Vengan, vengan, la reina de ti, la montaña de ti Vamos a limpiar, vamos a limpiar Vengan, vengan, la reina de ti Llamando al cóndor de los Andes, llamando al cóndor de los Andes De Machu Picchu, del lago Cicicaca, de Santa Marta, de la Sierra Nevada Llamando al cóndor de los Andes, llamando al cóndor de los Andes A los farallones de Cali, que venga a Colombia, la reina del sur Que venga a Colombia, la reina del sur Ya se cumplió la profecía, ya llegó el cacique La reina de ti, la reina de ti, la reina de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amén.